Vamos a iniciar con las inscripciones para los centros de desarrollo y los jardines maternales. Nosotros comenzamos a partir ahora con el jardín maternal a partir del 29 y 30 de diciembre y así con todos los otros centros de desarrollo y jardines y culminando el día 1 de diciembre. Tienen que los padres juntar con una carpetita para llevar las inscripciones. Tienen que llevar dos copias de DNI del niño, de acta de nacimiento certificada, de los papás doble también, la copia de la carne de vacunas y bueno, se pide una inscripción en forma de colaboración de mil pesos. Al igual también vamos a pedir el tema de los certificados del COVID, del nene que no tenga COVID. Tenemos siete, disculpen, siete, seis. Dos jardines maternales, que uno está en el Chaja de Yomenónoga y el otro está acá en el Matos. Dos jardines. Dos jardines. Dos jardines.